Acá justo te pusimos en el bloque de deportes, mirá vos, casualmente con chicos que están estudiando el tema. ¿Vos qué estás estudiando? Contame un poquito. Yo estoy estudiando el profesorado de Educación Física y estoy en tercer año. Tercer año ya. ¿Qué materias tenés más o menos así complejas en tercer año? Empiezo con la residencia, que son las prácticas en primer año, perdón, en primaria. Y bueno, después viene todo el acompañamiento teórico para poder acompañar esa teoría que tenemos que volcar después en la práctica. Claro. ¿Y eso tenés que hacer, digamos, te asignan la escuela y vos haces las prácticas ahí, digamos, en primaria? Sí, sí. Cada alumno tiene su escuela con su pareja pedagógica y vamos dos alumnos por grado y por escuela. O sea, un grado para cada pareja. Y bueno, ahí sí, vas planificando tus clases y bueno, y te evalúan también mientras vas a desenvolverte ahí. Bueno, contame un poquito. Quiero, hice una introducción porque vos estás estudiando para profesora de Educación Física, sería eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo te organizás ahora para ir? Porque tu vida cambió a partir de este año, ¿no? Tu elección por la carrera fue hace dos años atrás, pero a partir de este año cambió y se modificó. Yo quiero ir llegando al punto que quiero que la gente entienda un poquito de por qué tenemos que ayudarte. Y acá tengo a chicos que también pueden sumar en la universidad para poder ayudarte a que consigas ese objetivo. Contame un poquito. Sí, este año cambió mucho eso para empezar. Nomás me perdí el primer cuatrimestre. Entonces, en el segundo cuatrimestre pude retomar la facultad y hoy en día estoy yendo a cursar algunos días en Uber y algunos días con mi papá. Ajá. ¿Por qué te tiene que acompañar tu papá? ¿Por qué tenés que irte en Uber? Porque a principio de año tuve un accidente. Fui partícipe de un siniestro vial y mediante eso me tuvieron que amputar el pie derecho y parte de la pierna. Entonces, hoy en día la independencia que yo tenía y la forma de moverme sola ya no la tengo. Claro. Y decidiste seguir estudiando lo mismo, ¿no? Porque en algún momento te habrás planteado eso de querer abandonar. En realidad, desde el momento que tuve el accidente y después cuando quedé internada y todo, lo primero que pensé fue en la facultad porque es una meta que hace años quiero cumplirla y estaba súper cerca. Ya el año que viene me tendría que estar recibiendo, pero ahora se atrasó un año más todo por justamente el accidente. Y nunca quise abandonar. Mi objetivo es ser profe y por más que de todas las adversidades que pueden pasar en la vida, yo igual quiero llegar a ese objetivo y no dejar. Claro. Vi que la gente del Instituto Montoya, ayer Marce, me pasó el material, pude hacer el contacto con vos, están tratando de conseguir ayuda para vos. ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Cuánto sale? ¿Cómo es? Vos sabés que el otro día me tocó viajar en avión y al lado venía un señor que tenía un, venía de Buenos Aires de un tratamiento, que tenía como un brazo mecánico. ¡Guau! Que tenía como un sensor y él me había dicho que lo había apagado. ¡Uy! Porque él se pone muy nervioso cuando vuela y su brazo empieza a activarse, digamos. Entonces tuvo que apagarlo. Yo digo, no te puedo creer que haya esa tecnología. El hombre perdió el brazo, trabajaban unos buques pesqueros en el sur y una tormenta con una sola le terminó sacando el brazo. Entonces esa tecnología, después de nueve años, juicio de por medio, etcétera, pudo conseguirla. Y él estaba al lado mío y se ponía así nervioso, pero le apagó el brazo, digámoslo. Yo no sé cuál es la tecnología que vos estás buscando y que tiene un determinado costo, digamos. Bueno, como yo estudié profesorado de educación física, empecé a investigar sobre qué prótesis podría brindarme la mayor función posible para poder volver a hacer todas mis actividades que hacía antes, antes del accidente, que era natación, gimnasia, caminar, trotar, hacer todo lo que hacía antes. Entonces empecé a averiguar porque yo no tenía idea de todo el mundo, de todas las opciones que hay sobre esto que son las prótesis. Entonces, bueno, obviamente es una adaptación. No es que yo ya de entrada voy a salir corriendo, sino que es una prótesis orientada al deporte. Tiene un costo de 7 millones 200. ¿Y por qué digo adaptada al deporte? Porque se puede mojar, o sea, es adaptada para el agua, o sea, que voy a poder nadar, voy a poder hacer natación. Se puede trotar con la prótesis. Correr no, porque eso implicaría cambiar el pie, pero eso se hace más adelante. Una vez que yo tenga un buen manejo de esta prótesis, que sería como el inicio de después de la adaptación. Y puedo tener una vida normal para empezar con esta prótesis porque me brinda todos los factores que necesito para poder volver a hacer las actividades que hacía y reincorporarme otra vez a lo que era mi vida de antes. Y darme esa independencia que de cierta manera perdí también. Claro. ¿7 millones 200 mil pesos necesitas? Eso es lo que sale a totalidad. Yo hice una entrega de casi 3 millones y me faltan todavía 4 millones y medio para terminar de pagar la prótesis y saldar todo. ¿Tenés un plazo para eso? Y ahora estoy esperando que lleguen los materiales de Alemania, porque allá vienen todos los materiales para todas las prótesis del mundo, no solo para la mía. Y tengo que esperar 20 días. Así que estoy con ese tiempo más o menos. 20 días. ¿Y largaste una rifa, por lo que veo ahí al lado del WhatsApp, digamos? Sí, sí. Se me ocurrió hacer una rifa para poder como recaudar fondos, pero también retribuir a la gente como agradecimiento todo lo que ellos hacen por mí, porque realmente la gente es muy solidaria y ya me ayudó un montón cuando tuve el encuentro deportivo en junio, que con esa plata también enseñé y entregué plata para la prótesis. Entonces, esta vez quise hacer como una rifa con premios para poder retribuir a la gente todo esto que hace para colaborar conmigo. Y empecé con 5 premios y hoy en día tengo más de 40, porque muchísimos emprendimientos se unieron y me fueron donando premios. Y, bueno, estoy re feliz porque hoy en día tengo más de 40 premios para ofrecer a la gente. Y, bueno, sí, esperar el sábado 12 de octubre desde mi Instagram. Claro. 12 de octubre. Hay tiempo, bastante. Bastante tiempo todavía para poder vender. Contame un poquito de esos 3 millones que entregaste. ¿Son ya resultados de la rifa o vas juntando esta rifa para los 4, digamos, que te faltan? No, no. De esos 3 millones que yo entregué, era parte recaudada en el evento deportivo y parte de mis ahorros. Ese es el WhatsApp, 3764, para contactarte. Sí. 13-0992. Así es. ¿Y cuánto sale la rifa? Directamente ahí me mandan el, no hace falta el físico, digamos, lo mandás digital. Claro, porque una vez que ellos transfieren a mi cuenta que mi alias es Mica Prótesis, una vez que la persona como que se transfiere, yo cargo esos datos a un Excel. Y ahí cada persona tiene su numerito. Por eso yo dejé mi número de teléfono, así ellos me pueden pedir, si así quieren, su numerito. Ahí está. Y ahí yo puse al principio una chance por 3.000, dos por 5.500, y después agregué cinco por 11.000 y diez por 20.000. ¿Tenés una imagen de la, no sé si tenés por ahí de la prótesis que estás buscando y que deberías, según vos, tener las mayores prestaciones? Después mandame, en todo caso, para poder difundirla. Tengo un poco de lo que es el pie, porque arriba es todo lo mismo a los demás. Lo que se va adaptando es el pie para darte más funcionabilidad. Es como la mano de este hombre, casualmente, que la vi. O sea, me re llamó la atención esa tecnología. Y esa sensibilidad está conectada con un chip, digamos. Porque él me contaba que le hicieron un tratamiento con tipo sensores en el cerebro, y todo ese comando se trasladó a un chip, y todas sus sensaciones se traducen después en la mano. Qué increíble que es la tecnología. Es increíble, porque es algo ajeno a nuestro cuerpo, y tenemos que aprender a controlarlo también. Y es una locura cómo el cuerpo se adapta y también va aprendiendo en base a lo que sufre. ¿Tenés buena perspectiva? ¿Crees que la gente te va a ayudar? ¿Te llamó la atención algún gesto de alguien? Sí, de mucha gente. De mucha gente, porque yo puse con miedo. Yo decía, Dios mío, tengo... En su momento tenía 10 premios y no vendí nada todavía, y tenía miedo, tenía mucho miedo, la verdad, de lo que podía llegar a impactar o no la rifa. Y después, en los próximos días ya había vendido 300 mil pesos, o sea, un promedio de 100 mil pesos por día. Y después, cuando empezaron a involucrarse también los medios digitales y los influencers de acá de Posadas, creo que ayer estaba contando y tengo un millón y medio ya recaudado. Y la verdad que es una locura, es una locura porque yo le decía a mis papás, no sé, lo que juntemos nos va a servir para poder achicar ese monto, pero jamás pensé que iba a llevar a un millón y medio ya, y pasó una semana recién. ¿Tenés obra social igual? Porque veo que ahí hay una foto que está en el hospital. Claro, yo me atendí en el hospital y me sigo atendiendo en el hospital todo lo que es el seguimiento, el tratamiento, pero obra social no tengo, por eso justamente me atendí en el hospital y la verdad que es una locura, en el hospital es increíble, siempre están re atentos a mí a pesar de tener mil pacientes más. Pero la prótesis no te cubre, o sea, no es que el Estado te va a ayudar a comprar esa prótesis. Y tratan, tratan, pasa que lleva demasiado tiempo, por eso es que no me prometieron nada, porque tarda, lleva su tiempo la prótesis porque no soy la única en el país que necesita una prótesis, entonces bueno, tarda como, no sé, un año y lo están tramitando, están viendo si pueden o no, y en todo caso que sale o no, es una prótesis únicamente para caminar, no puedo mojar, no puedo tratar, no puedo cuidarla como oro porque no está adaptada para nada más que sea caminar, pero todavía no está nada dicho y sigo esperando a ver si se puede o no. Buenísimo, Mika, entonces ahí está, repetime el número, la cifra que querés alcanzar y cómo, bueno, la gente se puede contactar. Desde acá vamos a tratar de ayudarte también, así que ahí la meta está cada vez más cerca. Muchísimas gracias, mi número es 3764-13-0992, tengo que alcanzar 4 millones y medio y cualquier cosa se pueden comunicar conmigo y yo les paso la información. Muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo. Una última, ¿qué materias estás cruzando ahora o alguna que te imposibilita hacerla? ¿O encontraron en la planificación los profes para ayudarte? Sí, porque ahora estoy cruzando dos materias que son teóricas únicamente y el año que viene ya empiezo una que es las prácticas en primaria y la otra que es natación, gimnasia y atletismo. Que esas son las... El año que viene va a ser una adaptación tremenda para todos. Claro, bueno. Así que te deseamos lo mejor y... Bueno, ahora que veo, el que te lleva la silla, digamos, ¿es tu papá? Mi papá, sí. Sí, lo veo de las canchas a veces. Así que mandale saludos. Sí, creo que juega para contadores, así que... Sí. Alguna vez me marcó. Mándale cariños, entonces, ¿eh? Gracias. Gracias, Mica. Un abrazo enorme y estamos en contacto y vamos viendo la evolución de tu... Si tenés una promo o algo, armame, que nosotros lo vamos a pasar en rotativo para que la gente pueda seguir sumando, ¿sabés? Dale, buenísimo. Muchísimas gracias. Y felicitaciones por tu actitud. Porque vos tenías dos caminos. Y elegiste la versión más positiva de las cosas. Gracias. Un abrazo enorme. Chao, chao. Mica, un buen gesto para la vida, un buen gesto para todos nosotros, que a veces nos pichamos por cualquier cosa. Así que felicitaciones. Gestos como estos de Mica nos ayudan incluso a meterle para adelante. Más allá de las situaciones que nos van presentando en la vida. Un abrazo enorme y yo sé que lo va a lograr. Ahora, reiteramos, Mica está necesitando nuestra ayuda. Puedes colaborar con la adquisición de una rifa para la compra de una prótesis bajo rodilla orientada al deporte. Puedes pedir tu rifa al 3764-130992. Lo va a sortear el 12 de octubre en vivo por su cuenta de Instagram, que es arroba mica-han, que es H-A-H-N, a las 6 de la tarde. En este caso, el flyer es del Instituto Montoya. Marcelo me compartió, él trabaja en el Instituto Montoya y me dice, Jorge, fíjate esto. Y dijo, vamos a llamarla, coordinamos con ella porque justamente ayer tenía clases y hoy pudo charlar con nosotros. Reiteramos, necesita 4 millones y medio de pesos para poder completar esta prótesis que sale 7 millones 200 mil pesos. No tiene obra social, se atiende en el hospital, en el hospital de escuela. Mica, excelente la atención, dice ella, están haciendo gestiones también, pero tarda un montón y necesita. Ella ya hizo una entrega de 3 millones de pesos para garantizar esto y por eso va en busca de la otra parte con tu ayuda. Incluso no hace falta que compres la, o sí, bueno, compra, pero podés sembrar mucho más, si te parece en esto. Así que, grande entonces por lo que Mica quiere darnos como mensaje. Va a ser profesora, yo siento que va a ser profesora con ese ímpetu y esa fuerza de no aflojar. De hecho, felicitamos a Mica por tener esa actitud y de no abandonar incluso su carrera. Así.